Evidentemente este vídeo de hoy no va a ser ni largo, ni con alardes, ni florituras. No voy a pedir likes, voy a meter la cabecera de entrada pues porque hay que meterla. Es el deporte, se gana, se pierde, se empata. Bueno, pues hoy ha tocado perder Joel Albrecht ante Arman Sarukian. Y hace dos meses, cuando se supo que Joel iba a pelear con Sarukian y se suponía que Topuria con Euloef, vamos, entre el uno y el otro, lo tenía clarísimo. El hueso, el huesaco, el coco era el señor Sarukian. Nubarrones Sarukian, había posibilidades de lluvia y sí, ha llovido, es un luchador a tener en cuenta. Grandísimo, solidísimo trabajo de derribo y luego solidísimo trabajo de golpeo a ras de suelo. En el minuto uno del combate, ese intento de low kick de Sarukian, que coincide con una patada media que quería lanzar Joel Alvarez. Bueno, pues ha llegado primero la de Sarukian y eso ha hecho que barriera a Joel y cayera Joel y Sarukian arriba. Me queda la duda de si no se hubiera producido esto, Sarukian hubiera ido al derribo. Bueno, la verdad es que no me queda la duda. Yo creo que hubiera ido al derribo y creo que lo hubiera conseguido. Pero bueno, en fin, los dos caen en esa situación, abajo Joel, arriba Sarukian, en pleno uso de energía full de los dos. El clásico duelo de un luchador que va con el gran a un pound y el de abajo que intentará someter en algún momento, bien, sin ningún tipo de ventaja ni para uno ni para el otro, hasta que han llegado esos codos. Eso, sobre todo ese codazo de Sarukian a la nariz de Joel Alvarez, que ha sido, por supuesto, determinante, ya que le ha abierto hemorragia. Se ha llegado al final del primer asalto, se le ha tapado la hemorragia, pero tan rápido como se tapa, se destapa. Y en el segundo asalto, pues Sarukian ha conseguido un derribo relativamente fácil. Joel, seguramente la cabeza ya no la tenía ahí. Y de nuevo, en ese trabajo de golpeo, estoy seguro que Sarukian, para la preparación de esta pelea, habrá tirado mil codazos Sarukian en el suelo. Pues de nuevo acosando a Joel, esa herida que se ha abierto de nuevo y al final Toñoni, con buen criterio, ha parado el combate. Sí, nos puede quedar la duda de si no se hubiera abierto esa herida, ese codazo hubiera llegado, ¿qué podría haber pasado? Yo, para mí, la situación de uno arriba y el otro abajo en el suelo se hubiera dado, pero hubiera podido abrirse un poco ese cielo, ¿eh? ¿Os acordáis del análisis que hice? Y en algún momento intentar, Joel, llegar con alguna finalización. Podría haber sido el caso, pero bueno, no ha sido. No hay que ponerle pegas, ¿eh? No hay que buscarle excusas. Sarukian ha sido mejor y Sarukian ha ganado. Y para casa que nos vamos. A mí personalmente me molesta más perder en la última derrota de uno de los nuestros, de la manera que se produjo ante Romanov, con un papelón de alguien que está fingiendo que de esta manera hoy Sarukian ha sido mejor. Sarukian es un hueso, Sarukian es un grandísimo luchador. Habrá que tenerlo muy en cuenta en el futuro y ya está. Hay que aprender y hay que mejorar. Esta semana, videopronósticos el martes, UFC 272, con esa cartelera que encabezará más Vidal versus Colby Covington y quizás alguna buena entrevista que pueda surgir. Nada más, vídeo cortito, directo y al pie. Hoy se ha perdido, mañana se ganará.